Os voy a enseñar cómo os vais a maquillar los ojos en 4 o 5 pasos y que va a ser súper fácil Lo primero que vamos a coger son, yo voy a utilizar estos dos pinceles, uno u otro Y tengo aquí un papel para ir limpiándolos para cada vez que cambie de colores Voy a utilizar esta paleta de colores, esta paleta de colores es de Revolución Me encanta, es como una tableta de chocolate y mirar los colores que tiene, tiene colores súper chulos Como el otro día María Jesús me dijo que pintara en tonos verdes, voy a hacerme un maquillaje en tonos verdes Voy a utilizar este tono que es el tono Candy Apple Voy a utilizar el verde, en ese caso voy a utilizar este Piper Pink Voy a utilizar un dorado que será Sugar Alma, voy a ponerlo así, que será este Y voy a utilizar un blanquito que será este de aquí Y estos son los tonos que voy a utilizar los 4 para hacerme hoy, para maquillarme hoy los ojos Pero antes de nada, bueno como veis estoy en la autocaravana La luz no es la más adecuada, pero es la que tengo Voy a dar un poquito de colores a mis cejas, me las voy a delinear para después ¿Por qué? Porque me he dado los polvos traslucidos y puede quedar un poquito Con un lápiz negro que tengo, porque no me he traído todo lo que tengo para maquillar Me voy dando, pues como si estuviera ahora mismo haciéndome unos pelitos Me voy un poquito más abajo y me voy delineando las cejas Y ahora vamos a hacer una forma de maquillarme los ojos Que una de dos, os queda súper bien y aprendéis y decís que guay Pues es un fracaso y bueno Pero bueno, yo voy a intentar porque creo que va a ser muy fácil Vale, vamos a coger antes de nada el tono este que os he dicho Voy a coger y voy a hacerme una línea que va desde la mitad, más o menos Donde toquemos el hueso de la ceja hacia abajo, una raya Si veis que no sale, cogemos un poquito más Y hacemos una raya hacia abajo Después voy a coger ahora el color que os dije el pipelmín limpio Porque voy a coger este mismo Y voy a coger el color pipelmín Lado, pero un poquito más alta Si tenéis que coger un poquito más, cogeis Hasta llegar abajo en el párpado móvil hasta el final Ya llevamos dos rayitas Una llegada hasta abajo, volvemos a darle un poquito más Una vez que lo hemos cogido, volvemos a limpiar con lo que os he dicho Y bueno, ahora voy a ir al otro ojo Voy a dar las dos rayitas Este va a empezar, como veis ahí Bueno, pues ahora nos vamos a ir, como os decía, al amarillo este Estaréis pensando, madre mía, que va a salir de ahí Eso pienso yo también Vamos al amarillo Y llego hasta abajo, ¿eh? Muy importante llegar a la línea de las pestañas Hemos llegado Y ahora vamos al otro Que siempre nos gusta y sabéis que a mí me gusta Maquillarme un ojo y después el otro Llego hasta abajo La línea de las pestañas Me falta un pelín del verde limpio Y voy a darle un pelín más aquí Vale Pojo amarillo Doy bien Y ahora sí, vamos a coger el blanco Vamos a coger este blanco grisáceo Y vamos a irnos Crema en mano Daros la crema en la frente, yo ya la tengo dada Que comenzamos nuestro vídeo de hoy Nuestro concitruquis, que le vamos a llamar así Vamos a trabajar entre cejo Y vamos a trabajar también todo lo que es la frente ¿Para qué? Para mejorar nuestra zona de las arrugas El primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a poner el dedo pulgar aquí En el óvulo Y el dedo índice justo aquí Donde comienza el cabello Pulgar Índice Vamos a tirar hacia atrás Y los dedos demás van a mirar hacia arriba Y nosotros lo que vamos a hacer es cerrar los ojos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abrimos Tenéis que notar un poquito de tensión Lo hacemos de nuevo Cerré los ojos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abrimos Vale Esto lo haremos una, cinco veces A continuación vamos a hacer otro ejercicio Que es como si fueran unos enganches ¿Veis? Ponemos los dedos así Y los ponemos justo en el entrecejo Y los vamos llevando Arrastrándose a la sien Y hacemos Con un poquito de presión Volvemos Despacito lo vamos haciendo Y presión Volvemos otra vez Y un poquito de presión Lo vamos a hacer otra cinco veces Con los dedos Índice Y corazón Y con el índice De la mano izquierda Vamos a hacer pequeños círculos Y con los otros dos Índice y corazón Vamos a arrastrar Pero estirando Daros cuenta que estiramos Y vamos haciendo pequeños círculos Como trabajando Las arruguitas Hacia un lado Y ahora hacemos al contrario Estiramos bien Y hacia otro Exactamente Esto también lo vamos a hacer Unas cinco veces Índice y corazón Vamos como alisando Y ahora vamos a intentar subir un poquito las cejas ¿Cómo? Pues lo que vamos a hacer es también con los dos dedos Y subiendo Trabajamos bien la zona Del entrecejo Y subimos hasta la raíz Hasta donde comience el cabello Bajamos Descansamos Y hacemos pequeños movimientos circulares La verdad que apetece cerrar los ojos Porque relaja un montón Lejos y trucos La semana que viene más Y si os gusta Decírmelo Porque haremos más Para el ovalo facial Masajitos para las manos Y diciéndome si os gustan ¿Vale? Y ya sabéis Si no estáis suscritas Suscribiros Y darle like Dando todo lo que queda Otra línea Vamos un poquito de luz Ahí Que siempre vamos a dar Y ahora Con este mismo blanco Vamos a darle En la parte de arriba Vamos a coger una brochita como esta Y vamos a empezar Con movimientos circulares ¿Y qué hacemos con esto? Pues mezclarlos Movimientos circulares Vamos mezclando los colores Sin apretar mucho Y mirar como queda el ojo Y por dentro En la línea del agua En superior Vamos a dar negro Porque le estamos dando Como más grosor a la pestaña Le vamos a dar Con el paper O este Más oscurito Le vamos a dar Justo debajo Y ahora sí En la Como hemos quedado En la línea De agua superior En negro El justo Encima de las pestañas Superiores Vamos a dar También Tono verde El paper mint En este caso De esta tableta Como yo digo Tableta de chocolates Me encanta Este revolución Y con un poquito De amarillo O del doradito Vamos a dar Hasta el final Bueno Estamos encambados En Galicia Recuerda que esto Que no lo conozca Merece la pena Ahora Lo que vamos a hacer Es Darme Con la máscara De pestaña Voy a dar Un toque final Con este tonito En la parte de abajo Y estoy dándome Ahora mismo Con este tono El mismo Con el lado arriba Me lo voy a dar En esta zona de aquí En la Como me lo he dado En esta zona Que haga un poco De contraste En la parte Me gusta Como queda Decidme Que os parece Este tipo de maquillaje Darle al like Dejarme Algún comentario Que yo sé Que me deje El comentario María Jesús Espero que te guste Más que nada En tonos verdes Si quieres Uno más verde Más definido Dímelo Yo creo que este Queda muy bien Así es que Nada Ya sabéis Me he maquillado Los ojos Con esta paleta Es de revolución Se llama Aquí lo leís Porque el inglés No es lo mío Pero me parece Que queda fenomenal Y bueno Que Nos vemos El próximo jueves Y creo que voy a hacer También un tutorial De ojos Que me ha encantado Y que creo Que para los ojos Encapotados Nos va a venir fenomenal Y estar atentas A ver Si lo hago El próximo día Bueno Que Besos Gracias por seguirme Y espero que os gusten Los consejos Y trucos que os doy Chao Tensas Y U a Tensas 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 Gracias.